Samba, 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 los rayos del sol Samba, 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 los rayos del sol Aunque soy pequeñita, nadie ofendo con mi color Aunque soy pequeñita, nadie ofendo Al agua me debo dar, no profundo Al agua me debo dar, hasta dar sol Hasta que el agua me diga, este es el pago del mundo Hasta que el agua me diga, este es el pago del mundo No me quieres, solo por verme llorar Tú dices que no me quieres, solo por verme llorar Yo saqué mi maíz al sol, pensando que no yo quiera Yo saqué mi maíz al sol, pensando que no yo quiera Yo saqué mi maíz al sol, pensando que no yo quiera Y me cojo el agua se, como todo vino él no es la cuela ¡Buena! ¡Buena! Tú dices que no me quieres, solo por verme llorar Lloraré porque me quise y no porque me hace falta Lloraré porque me quise y no porque me hace falta Yo saqué mi maíz al sol pensando que no lloviera Yo saqué mi maíz al sol pensando que no lloviera Y me toqué el aguacero cuando viste el maíz afuera Y me toqué el aguacero cuando viste el maíz afuera